¿Ves? La forma en que me muevo, la forma en que te toco Amor, podrás creerlo, una mujer es tu Dios Y yo, después de medianoche, no logro resistirme Amor, podrás creerlo, una mujer es tu Dios No quiero perder el tiempo, me preocupa ir tan lento Diré que yo te deseo, y solamente tú sabes cómo hacerlo Tú y yo ya fuimos lejos, yo aquí no tengo miedo Solo acuéstate y oremos, yo te voy diciendo cómo hay que hacerlo Voy a arriesgarme y yo puedo hacerte sentir Vienes diciendo que me soñabas así Si soy tu universo ya quédate sobre mí Sí, casi ¿Ves? La forma en que me muevo, la forma en que te toco Amor, podrás creerlo, una mujer es tu Dios Y yo, después de medianoche, no logro resistirme Amor, podrás creerlo, una mujer es tu Dios Tú y yo deberías saberlo Tómame la mano lenta Mientras lo hacemos, piensa Sabes cómo hacerlo Tú eres el único aquí Confiésate, yo te podré bendecir Pero si mereces esto Yo te voy diciendo cómo hay que hacerlo Voy a arriesgarme y yo puedo hacerte sentir Vienes diciendo que me soñabas así Si soy tu universo ya quédate sobre mí Sí, casi Si es la forma en que me muevo, la forma en que te toco Amor, podrás creerlo, una mujer es tu Dios Y yo, después de medianoche, no logro resistirme Amor, podrás creerlo, una mujer es tu Dios Amor, podrás creerlo, una mujer es tu Dios Amor, podrás creerlo, una mujer es tu Dios